Te he salido a buscar Porque te quiero amar Como antes te amaba Es mejor olvidar Porque el tiempo de odiar Ya no sirve de nada Te he salido a buscar Porque te quiero amar Como antes te amaba Y me han dicho que tiemblas Y me han dicho que imploras Que no quieres nombrarme Que debes olvidarme Porque soy el hastío Pero yo sé que esperas Y aunque tú no lo quieras Tu corazón es mío Te he salido a buscar Y te debo encontrar Porque sé que me amas Ya no te niegues más Que debes olvidarme Porque soy el hastío Pero yo sé que esperas Y aunque tú no lo quieras Tu corazón es mío Si me ayuda a cantar Si no el cacho puede hacer Que los dos al nombrarla Ella puede olvidar El motivo que ayer Tu corazón es mío Pero yo sé que esperas Pero yo sé que esperas Y aunque tú no lo quieras Tu corazón es mío Tu corazón es mío Yo sé que esperas Y aunque tú no lo quieras Pero yo sé que esperas Tu corazón es mío Tu corazón es mío No quiero ser mío